Seguir a Jesús no es fácil, hacer lo mismo que Él hizo es difícil, entregarse, morir en la cruz, pero esta es la invitación del Señor y claro que es una vocación. Si quieres saber cómo podemos vivir nuestra vocación o cómo podemos encontrar nuestra vocación de seguimiento de Cristo, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Siempre que hablamos de vocación pensamos nosotros en la vocación del sacerdote, de la hermana, de la monja, pero hay una vocación universal que es la vocación de todo cristiano, la vocación a la santidad, la vocación a seguir a Cristo y este seguimiento de Cristo es un seguimiento radical. No puedo seguir a Cristo así, sin asumir un compromiso, no puedo seguir a Cristo sin renunciar tantas cosas en esta vida, no puedo seguir a Cristo viviendo una vida del mundo. Jesús mismo va a decir en el Evangelio de hoy que el Espíritu da vida, el que quiere tener vida, tiene que seguir al Espíritu, o sea, tiene que escuchar la voz de Dios y tiene que dejarse guiar por esta voz y no por las voces del mundo que nos invitan a tantos caminos, a hacer tantas otras cosas y así no tendremos vida. Y delante de este mensaje radical de Jesús, el Evangelio va a decir que muchos dijeron, esto es difícil, ¿quién va a poder seguir? Y Jesús va a decir, es una gracia de Dios, solo el que acepta esta gracia, recibe esta gracia, va a poder seguir. Y muchos se alejaron. Así como en el día de hoy, algunas personas conocen a Cristo, pero después les parece muy difícil, hay que abandonar tantas cosas, hay que dejar tantas otras y piensan que no van a ser felices. Están equivocados. Solamente siguiendo a Cristo es que vamos a poder alcanzar la verdadera felicidad. Ojalá podamos decir lo mismo que dijo Pedro desde lo profundo de nuestro corazón. Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que seguir a nuestro Señor. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.